El Capitán Es el, es el Jorge Con el taco Yo puedo sacarle un kilo de una cebolla Cocinando en la olla Yo soy un tigre como Taligoya Mi nueva está lista con las jalulas perfora Yo puedo sacarle un kilo de una cebolla Cocinando en la olla Yo soy un tigre como Taligoya Mi nueva está lista con las jalulas perfora Yo siempre ando activo, en el barrio metido Estamos ready todos los tigres en el calcerío Con el raco, nos salimos del nido Guate y guate en la cocina como un pinche chino Me dicen el Jorge, en el barrio conocido Empecé en la huayca, soy talón desde huerquillo Que me perdone Dios por todo lo cometido No soy perfecto, soy humano, mal comprendido Me crié entre puro tigre, yo soy un mandido Veinticuatro horas en el calle junto en vivo No todo lo que brille es sueno Pero tengo dos mil en el pueblo Me lo fumo como Marlboro Y MGA en mi sello Yo puedo sacarle un kilo de una cebolla Cocinando en la olla Yo soy un tigre como Taligoya Mi nueva está lista con las jalulas perfora Yo puedo sacarle un kilo de una cebolla Cocinando en la olla Yo soy un tigre como Taligoya Mi nueva está lista con las jalulas perfora Yo soy Remy cocinando ratatuit Yo tengo la receta con mi todo, yo tengo el kit En el estudio su padre, ustedes son mis kids Que ustedes están en escuela MGA please En el puto le hacer drop pero también tengo whip Mira como reaccionan y parece que son zip 28 hasta 40 la clave me la aprendí Se sigue con mi feira, you know what time it is Bate, bate y no hay chocolate El whisker gala solo por si tú ya te cansaste Bate, bate y no hay chocolate El whisker gala solo por si tú ya te cansaste Deboro la gluta bañada La muñeca la traigo quebrada No pregunte valor de mi esclava Porque vale cara ¿Cuánto vale la cadena? ¿Eh? ¿Cuánto vale? ¿Cara? ¿Te vale cara la cadena? ¿Cuánto más o menos? 5 mil bol Bate, bate y no hay chocolate El whisker gala solo por si tú ya te cansaste Bate, bate y no hay chocolate El whisker gala solo por si tú ya te cansaste Gaka Jajajaja A Uh 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 Cinco Seis 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 рублей Jejejeje Es el город Empty Mirando bien claro Quienes son los que mandan perro No soy conserje No lo trapeo Yo trapeo trapeo Jajaja Gracias por ver el video.